Señoras y señores, sean todos bienvenidos al séptimo Certamen Internacional de Tuna, Diego de Siloé. Vamos a dar comienzo a la primera tuna para abrir el certamen, que será una tuna de la ciudad, la tuna de Medicina de Granada. Que además es la decana. Tendrán el honor de romper el hielo como tuna invitada y sin entrar en concurso. Además, tienen entre su fila a Palacel. Ese pequeño y enmemoriano ser que siempre tira en el carro. Tendremos el privilegio de escucharles esta tarde por su reciente refundación. Que ha sido... Tendremos el privilegio de escucharles por su reciente refundación, junto con miembros de la tuna del Colegio Mayor de Loyola. Bueno, sin más, que comience el certamen, con todas ustedes, la tuna de Medicina de Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!